Ah, ¿no te lleva ahí? No, ¿no te lleva ahí? To you, to you ¿no te lleva ahí? ¿no te lleva ahí? It's too late to say how I feel You know, I miss you You're all ¿no te lleva ahí? ¿no te lleva ahí? You're still staying in my heart I know it's over You'll never be alone You know, to me It's too late to say how I feel You know, I miss you You're all 失くさないように 失くさないように 目を閉じて You could be my proof Promisse you the moon Will never come OpenFM To me, you're all You can't go too late to say how you feel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!